Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa y hasta es capaz de olvidarte Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo Algo que ahora ya no es de nadie Pero que antes era tuyo y todo puedes perder solo Por una estupidez y tu tormento Pensarán aquella vez en un tal vez En que por una tontería Se fue a tomar por culo aquello que tú más querías Guarda un parecido al comportamiento de los niños pequeños Como cuando por el hecho de quitarle un juguete Quiere tenerlo y se da cuenta de lo que eso significa Perder y retroceder se escriben en la misma línea Y ni valorar cada detalle por muy pequeño que sea Aprovecha el tiempo bien e intenta evitar las peleas A veces por miedo a una pérdida la gente cambia Pero no sirve de nada cuando un recuerdo se va Y entonces vives muerto con la conciencia vacía Y ya es tarde para intentar creer La culpa no fue mía Hay que pensar muy bien en todo Antes de actuar arrepentirse Significa tardar en rectificar Morirá ese sentimiento que corría por tu sangre Quedará libre el corazón Que mantenías preso en tus rejas de hambre Quien sabe puede que lo eches de menos Y que ya no exista cura Tan solo dulce veneno No dejes escapar Lo que puedes perder aprecio Lo que tienes antes de que sea tarde No supiste valorar lo que tuviste Sabes si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer No dejes escapar Lo que puedes perder aprecio Lo que tienes antes de que sea tarde No supiste valorar lo que tuviste Sabes si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer Y si algún día volvieras a conseguir Lo que perdiste nada sería igual Por no valorar lo que antes tuviste La confianza ya ni existiría Ya no saliréis con facilidad Y la felicidad se extinguiría Intentarías evadirte apoyándote en los demás Sonreirás y a solas solo lágrimas derramarás Pensarás en un principio En que todo era tan distinto Y lo bonito se extinguió En el silencio de tu olvido Ahora te preguntas el por qué ¿Por qué lo hiciste? Dejaste escapar algo Que ahora es lo que te hace estar triste No te entiendes, te arrepientes Sientes que te mueres En un intento violento De intentar retroceder Es el fracaso de otro libro Escrito por un alma en pena Que yace sola en silencio Atada por diez mil cadenas Te miras las venas Pero ¿de qué serviría? No te aliviaría el alma Ese acto de cobardía Todo lo tenías Nada es lo que tienes por tu culpa Lo que te querías Te diría que eres una Y mueres en un lago de silencio En un lago eterno Lágrimas ardían como el fuego del infierno Debes ser tierno Vivir con ese enorme dolor Te haces polvo Poco a poco se va la palabra amor Pero son decisiones Asume, intenta olvidarte A veces querer no es poder Cuando se llega tarde No dejes escapar Lo que puedes perder Aprecia lo que tienes antes De que sea tarde De joder No supiste valorar Lo que tuviste Sabes Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer Es que tu vida Se va frente a tus ojos Los recuerdos en fotos Son solo corazones rotos Tu cabeza está confusa Pero pasa el tiempo Y aprendes a cargar el peso Del remordimiento Con el sufrimiento De llevar sentimientos muertos Con el arrepentimiento Que ocultas Con esfuerzo en tu cuerpo Pero tienes que ser fuerte Piensa Que de los errores se aprende Que es algo que le ocurre Alguna vez a todo el mundo Aunque recuerda Que una relación Es cosa de dos No de uno Conocer gente No es suficiente Engáñate Y quieres olvidar Pero el recuerdo No se extingue El alma ya no sirve Sigue enfadada contigo El corazón ya no te guía Ya no quieres ser tu amigo Tu cabeza está confusa Lucha por seguir adelante Es como un túnel De dos cruces Sin luz cerca de tu alcance Observas a tu expareja Y ves que todo le va bien Te da rabia Aunque sonríes Porque te alegras Por ella o él ¿Y qué? Pensarás Que no te daba tanto El engañarse a uno mismo No acabará con tu llanto Existe el olvido Existe el quizá Existe el recuerdo Que nunca jamás tendrás Algo que recordarás Y vivirás con ello dentro Tu corazón está roto Y muertos tus sentimientos Tu cuerpo se inunda de tristeza Tus ojos ocultan lágrimas Tus páginas están vacías Tu cara tan blanca Como pálida Una sonrisa caída Unas mejillas encharcadas Una expresión que pasa de todo a nada No dejes escapar Lo que puedes perder Aprecia lo que tienes antes De que sea tarde Joder No supiste valorar Lo que tuviste de saber Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer No dejes escapar Lo que puedes perder Aprecia lo que tienes antes De que sea tarde Joder No supiste valorar Lo que tuviste de saber Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer Aprecia lo que tienes antes De que sea tarde Antes de que se te escape, de que se marchite esa oportunidad Esa última esperanza, antes de que el pasado pase página